bienvenidos nuevamente a icons para ver más acción la segunda lucha de la noche icon contra siniestro de durango ya icon está opérate viene el terror detrás del siniestro de durango el rival el rival de siniestro el terror atacando antes de la lucha para que no esté a cien por ciento y como quiera va a luchar contra icon que no está listo no está listo ¿qué esperes de este superiador de hoy? bueno, él dijo antes que va a atacar a su enemigo con una hostilidad que no hemos visto antes sí, él dijo que va a hacer la competencia para la misericordia pero él va a tomar un individuo que está cambiando muchos heads a la lucha ha ganado un nivel de popularidad que ha creado cada vez por cada vez y quiere demostrar que el hype es legítimo el rival entre The Terrors y The Assassin Protection Agency es en serio siniestro de Durango quiere ser el próximo campeón universal y el terror le está haciendo la vida imposible para lograrlo ahora está luchando contra Icon ahí levanta Icon Icon bloquea y tremendo mutazo oh, atacando el brazo de siniestro oh, no, Tanda Vice Dragon Sleeper, creo que es como dije anteriormente el terror atacó siniestro de Durango antes de comenzar la lucha y por eso no está al 100% alto riesgo de parte de Icon oh, Icon Icon prefiere atacarlo de pie y conecta muy efectivamente ahí va oh, Reversa de parte de siniestro de Durango y hay como tirar sobre la tercera cuerda fuera del ring vamos a ver Icon lo busca oh, no, no, no fuerte de pierna he's got him here he's got him up and go y tremendo mutazo de parte de siniestro de Durango contra Icon ahí lo tira al suelo fuera del ring el referee sigue contando y suplex invertida de parte de Icon 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 vuelve dentro del ring oh, oh ahora suplex alemán y tremendo mutazo ahí lo plancha señoras y señores una dos oh, revesa, revesa oh, revesa, revesa logró quitarle la mano de Icon encima de él oh tanta espalda ahí ahí lo plancha señoras y señores y agarró las puertas esta vez el referee el referee lo vio pasar oh, la iris cuando brinca encima de Icon ahí estirando el cuello de Icon y Icon resistiendo wow ahí lo tiene la esquina pero contra Tata Icon Icon con su pedigree ahí sí un movimiento final ahí lo plancha wow estoy súper cerca Icon con un peluca ahí viene rodillazo rodillazo ahora Tata el brazo de siniestro de Durango y vuelve otra vez rodillazo rodillazo de siniestro dos pero logró hacer que siniestro de Durango perdiera esta noche atacando antes de la lucha ahí está la repetición de esta tremenda lucha entre Icon y siniestro de Durango por favor guste, comente, comparta y suscríbase a nuestro canal aquí en YouTube LBI Universe buena victoria para Icon esta noche aquí en Icon vamos a continuar con más acción esta noche aquí en Icon aquí en LBI Universe gracias gracias gracias